En esta ocasión nos encontramos en una de las comunidades que forma parte de nuestra gran Amazonía, como es Chinchayaku. En esta ocasión vamos a conocer una de las frutas no comestibles que se da en la localidad, en donde las mujeres de nuestras nacionalidades extraen una pintura natural para poderse hacer sus respectivos adornos en el rostro o en algunas partes del cuerpo. Estamos hablando sobre el huito, nos encontramos con Sarita, quien nos ayudará a conocer cuál es el proceso para poder extraer esta pintura y lógicamente las propiedades que tiene la misma. Sarita, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, el día de hoy vamos a enseñarles cómo extraer la pintura y cómo pintarnos el rostro y qué beneficios tiene para el tratamiento en el cabello. Así que acompáñenos a compartir este reportaje sobre el huito. Podemos identificar que la fruta ya está lista cuando se torna de un color gris, entonces ya de esa manera podemos saber que ya está lista para prepararla, sea para pintarse el cabello o para pintarse el rostro. Esta labor para extraer la pintura es de las mujeres, de las nacionalidades las que hacen este proceso. Sí, de todas las nacionalidades. Por ejemplo, nosotros somos de la nacionalidad quicho. Nosotros utilizamos mucho esta pintura para cuidar nuestro cabello y pintarnos el rostro. Una vez que hemos recogido el fruto desde semejante árbol, ¿cuál es el procedimiento para poder extraer la pintura? El siguiente procedimiento que vamos a hacer es asar el huito. ¿Por qué lo asan? Es por la nitidez y el colorante que tiene el huito, entonces es más claro, el rostro debe ser más visible, entonces es por eso que nosotros le asamos el huito. En la localidad pues ya no hay este huito, pero nosotros tenemos un programa de reforestación, es recuperar lo ancestral y así fortalecer y nunca perder esta cultura tan bonita y tan milenaria que nuestros abuelos utilizaban en esta pintura del huito. Ahora de lo que tú estás quemando el huito, ¿qué color tiene que coger? Bueno, va a empezar a salir un color azulado, oscuro azulado y ese es el punto donde nosotros sabemos que es el color exacto que deseamos para pintar el rostro. Hay que aplastarlo en una telita y escurrir el líquido para que salga el líquido espeso y sea sin aflechos ni nada de lo que es el huito. El centro de la pepa del huito tiene más espeso el líquido y el color es más intenso también y como es para el rostro tiene que ser más oscuro también, entonces por eso se le asa para que salga un poquito más oscuro. Entonces lo que tú extraes, exprimes de las semillas es la pintura solo para el rostro. Sí, solo para el rostro, para pintarse el cabello eso tiene otro proceso. Tú ahorita has sacado la pintura para el rostro, ahora para extraer la pintura para el cabello es con toda la pepa cruda. Sí, la pepa cruda con toda la cáscara, hay que rayarlo recién sacado de la mata y a rayarlo. Después de rayarlo en una hojita, puede ser en un recipiente o en la hojita en lo que más se sienta usted cómodo. Cogerlo, lo rayado y escurrirlo directamente al cabello y bañarlo, mojarlo todo el cabello y después hacerse una trenza y guardarlo para que se seque y el efecto del huito, la pintura se penetre en sus raíces y empiece con su debido proceso. Tiene que ser de la puntita que tiene aquí, la empezamos a rayar así. El rayado se lo utiliza en primer día, el segundo día y el tercer día hasta que se termine todo el zumo de él. Y hasta que ya no tenga líquido el rayado del huito, hasta eso se utiliza. Utilizas tus manos y quedan manchadas, ¿no? Sí, es normal, es parte de la cultura, es normal para nosotros manchar las manos y es lindo también. ¿En tu cabello cada qué tiempo te haces colocar el huito? Depende, cuando veo que mi cabello está medio seco, perdiendo brillo, entonces hay rayo huito para pintarme para que este sea más brillante, más negro. ¿Tú mismo te colocas? Sí, yo mismo. Pero y no hay la... de pronto que se te riegue así en la frente. Sí, pero ya es técnica y nosotros ya estamos acostumbrados a pintarnos con delicadeza el cabello. ¿Por qué ustedes utilizan esa pintura considerando que ustedes tienen un pelo largo o se consideran las mujeres quichuas? Sí, las mujeres quichuas tenemos el cabello largo. Es una de las culturas que nosotros tenemos. Entonces, nosotros utilizamos el huito para darle color, para mantenerle un cabello saludable, con brillo, que no se te caiga, se te haga amarillo. Entonces, es por eso que nosotros utilizamos y mientras nosotros utilizamos el huito no podemos volver a usar champú ni jabón. Entonces, nuestro champú es natural, es una raíz que le decimos el hui huila. Entonces, nosotros nos bañamos con eso y cuando estamos tinturada el cabello, no podemos comer mucha sal ni mucha grasa, por lo que tienes que hacer una pequeña dieta durante tres a ocho días. En tu caso, Sarita, ¿cada qué tiempo te colocas huito en el cabello? Las veces que uno desee, pero lo más recomendable es cada tres meses. Cada tres meses te haces porque es un producto un poquito fuerte, es amargo. Entonces, si nosotros gustamos constantemente, puede llegar a dolerte la cabeza por la intensidad que tiene. Es muy fuerte este producto. Pero no dañino. No, para nada, es 100% orgánico, esto no te hace daño, no te va a dar ninguna reacción, simplemente es natural, pero no hay que excedernos. ¿El líquido se coloca únicamente aquí en la raíz nomás o es todo el cabello? Es todo el cabello. Tienes que colocarte absolutamente todo. ¿El líquido tapa las canas o no? Sí, sí, el líquido te quita las canas, entonces es recomendable porque las abuelitas también acá no les crece pronto las canas, entonces es algo que también evita. ¿Hombres y mujeres utilizan el líquido tanto para el cabello y para hacerse sus figuras? Sí, porque es un producto que te va, te crece el cabello, te fortalece, entonces no es un producto que solo puede usar la mujer, entonces puede usar un hombre también. El líquido dura de una semana, ocho días hasta quince días, entonces durante todo ese proceso vamos a mantenernos pintados de color azul oscuro. Para que la ciudadanía venga, visite acá el lugar de nuestra amiga Sarita Cachindo, donde está ubicado, para que puedan conocer más de las propiedades que tiene el huito. Sí, invitarle acá a la comunidad de Chinchayacu, kilómetro 20, entrada a la Putuimi, en Cañada, y está Chinchayacu, Casa Nisha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!